Hola Norberto, acabo de escuchar hace un par de días su conferencia sobre música, ruido, noise, muy buena, me gustó. Pero sabiendo que estás próximo a editar un libro sobre rock progresivo, quería aprovechar y hacerte unas preguntas para mí claves sobre eso. Por ejemplo, ya son más o menos 40 años del momento de mayor auge del rock progresivo. ¿Cuál te parecería a ti que es lo que el rock progresivo aportó a la música contemporánea? ¿Y es que crees que hubo algo que lo hizo? No, bueno, sí, seguro que lo creo, si no, no estaría escribiendo el libro al respecto. Exacto. Yo creo que hubo, bueno, un momento de apogeo en el rock progresivo y después, curiosamente, en particular en Gran Bretaña, vino como toda la reacción del punk. Entonces es como que el progresivo, bueno, como que sobrevivió de manera un poco a la sombra, ¿no? Pero que a partir de los años finales de los 80, fundamentalmente, y en particular en los 90, vino como todo un nuevo renacimiento, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que hoy se llama el neoprogresivo o el neosinfónico. Y, digamos, algo que probablemente me da la impresión de que, bueno, uno de los principales grupos que lo inició fue en Marilio, ¿no? Por lo menos en Gran Bretaña. Pero yo creo que, en primer lugar, lo que aportó el rock progresivo fue, bueno, como una manera de considerar seriamente, o sea, como algo que hasta cierto punto derivaba ya del proceso que había hecho la música psicodélica, psicodélica que fue la idea de, este, de que, bueno, de que dentro del mundo del rock también se podía considerar la música de modo serio, ¿no? Y esa fue como una herencia fuerte. ¿Algo como darle respetabilidad a la música rock? Sí, en algún momento, digamos, ciertas bandas del progresivo estaban, para mí, exageradamente convencidas de que, bueno, de que el rock tenía que ser una especie de nuevo arte, ¿no? Y entonces había como una creencia muy fuerte, digamos, en la respetabilidad burguesa del rock, ¿no? La idea de que, bueno, de que se podía hacer algo con el rock como para elevarlo a otro tipo de manifestaciones propias de la cultura alta. Me parece que, en particular, la apropiación de mucho de lo que había sido la música clásica de distintos siglos, entonces, este, tuvo que ver con eso, pero era un proceso que empezó a partir del 67, yo quería particularmente con un disco como el Days of Future Pass de los Moody Blues, que es un disco que sale en diciembre del 67 y es como que lleva la estrategia de, digamos, ciertas cosas orquestales que aparecían en los Beatles, y muchas de las psicodélicas de la época la llevaban como un extremo, ¿no? Y, bueno, tocan con Sinfónica, que iba a ser una característica del progresivo posterior, aunque los Moody Blues seguían siendo un grupo más bien pop, ¿no? Claro. Por ahí he leído en alguna ocasión que debe dejarse bien clara la diferencia entre rock progresivo y rock sinfónico. Bueno, sí. Cuando yo hablo del progresivo, para mí el progresivo está ligado a un momento histórico particular, que puede variar más o menos según los distintos países de los que se hable. Hay dos ideas sobre el progresivo que no comparto, que suelen estar en los libros que se han escrito al respecto, que han sido todos los libros que salieron en la segunda mitad de los 90 en inglés, ¿no? En el mundo ámbito de usar rock. Una idea es que el progresivo deriva directamente de la contracultura hippie psicodélica. No comparto esa idea porque creo que la cultura, digamos, la contracultura o el underground psicodélico en Gran Bretaña se produjo en un clima de fuerte optimismo, está, de hecho, muy vinculado al verano del amor cuando salieron discos como el Sergen Pepper y el primer disco de Pink Floyd. Mientras que la progresiva, en cambio, la progresiva en Titanic empieza a establecerse, digamos, uno podría fechar como los inicios, por ejemplo, en el primer disco de King Crimson, que es un disco de octubre del 69, y empieza a gestarse en directa relación con el momento en que Inglaterra empieza, Gran Bretaña en general, empieza a tener serias dificultades económicas. Y de hecho va a ser como la banda de sonido que acompaña en la primera mitad de la década del 70, que es un periodo muy complicado en términos políticos, con huelgas, el problema en Irlanda, cortes de energía, etcétera, etcétera. Va a ser muy distinto al optimismo psicodélico, ¿no? Y me parece que, bueno, que el rock progresivo de alguna manera forma parte de ese tiempo. Por eso no es simplemente un desplazamiento sin más de la contracultura. La otra idea que no comparto es que el rock progresivo es un género exclusivamente británico. O sea, ha habido progresiva en todas partes del mundo. Es una idea que no resiste el menor análisis. Lo que sí es verdad es que en el caso de Gran Bretaña ha tenido estas peculiaridades específicas que tienen que ver con las dificultades en las que estaba Gran Bretaña en la primera mitad de los 70. Digamos que mi aproximación es más social al fenómeno y no meramente musical. No lo definiría en términos estrictamente formales o estilísticos.